En redes sociales se viralizaron videos en el que se ve a un sujeto golpear salvajemente a un perro hasta quitarle la vida en un domicilio de la colonia Chiapa Solidario de Tuxtla Gutiérrez. Fueron vecinos del presunto agresor quienes decidieron grabarlo y denunciarlo en Facebook. Tras enterarse del cruel acto, un grupo de mujeres rescatistas llegó al domicilio para salvar a perros que el sujeto tenían su poder. Fue en ese momento que el agresor confesó haber matado al menos una mascota. ¿El de la bolsa? No, ese ya está afuera. ¿Lo mataste? Sí, ya está afuera. ¿Cuántos mataste? Solo ese, discúlpame. No, imagínate. Otra noche mataste a otro. Sí, el viernes lo mató. Son dos videos, son dos videos que hay. Dios mío, Dios mío. No, ya es todo, señor. No, dámelas todas. No quiero tener problemas, por favor. Sí, sí, está bien. Está bien, está bien. Por favor, una disculpa. Y ya no vuelvo a tener perritos. Por favor, ya no tengas más. Sí, no, una disculpa. Pero por favor, retírense de acá. Las rescatistas lograron recuperar a tres perros, quienes actualmente se encuentran bajo tratamiento médico. Me entregan a un husky todo golpeado. Tenía un golpe en la cabeza muy severo y tenía su ojito con un derrame. Y me entrega al perrito y al hacerle presión nos entrega otra perrita, más tipo Schnauzer. Los perritos en muy mal estado. El hombre sale y nos dice que nos entrega a los perritos y confiesa que había matado a otros con anterioridad a golpes. Rescatamos a este perrito. También es un perrito más o menos como raza Schnauzer. Trae la patita totalmente desprendida. Está con el médico veterinario. Son tres perritos que se rescataron ese día de las garras de este maltratador. Luego nos dijeron que posiblemente él robaba a los perritos o los agarra a los perritos. Del presunto agresor no se sabe nada, pues tras darse a conocer el caso, abandonó la vivienda que rentaba. Sin embargo, las rescatistas levantaron una denuncia ante riesgos sanitarios del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, a fin de que exista al menos una sanción administrativa al responsable. Semana pasada se hizo la denuncia de hechos ante riesgo sanitario. Riesgo sanitario pues llevó el citatorio, ya compadeció el dueño del predio porque esta persona se fue, no sabemos dónde está, ya se tiene el nombre, ya tenemos ubicado el nombre, pero no lo tenemos ubicado a él. Entonces, pues también es una, es un, un, un llamado de auxilio. Si saben quién es, las fotos de él están circulando en las redes, háganoslo saber, porque esto no puede quedar así, o sea, otro caso más de maltrato y que no se haga nada. No es posible, mira, nosotros fuimos por esos perritos y hasta te arriesgas, porque no, no sabes cómo te va a recibir el maltratador. Si eso hace con los perritos, ¿qué podemos esperar que nos haga los humanos? Aquellos que gustan donar para el tratamiento médico de los perros, pueden hacerlo a la cuenta de la rescatista Elizabeth Valencia. Los tenemos pensionados, el gasto está corriendo por cuenta mía y de buenas amigas que me están aportando, pero son tres perritos que tenemos en pensión y es demasiado elevado el gasto y no hay quien, no hay ninguna institución que nos respalde o nos ayude ante esta situación. Es la constante, es de todos los días, diario nos reportan casos de maltrato, casos de abandono. Y pues, como sabes, nosotras hacemos esta labor por amor y con recursos propios y de lo que buena gente, nuestras amistades y nuestra familia nos ayudan. Estamos rebasadas. Yo tuve una semana sumamente pesada con estos tres casos, porque pues el perrito está en muy mal estado, trae la pata quebrada, no sabemos si se va a emputar, no sabemos si le van a poner clavos. Son procedimientos muy costosos que esto no los van a, nadie más lo absorbe que nosotros. Para Alerta Chiapas, Rubi Zúñiga.